hola 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 como estas? todo bien? ya estoy contigo ya estoy contigo excelente como estas? que gusto verte no hace tanto nos vimos que es bueno verte tan temprano en tan poco tiempo por la oficina como estas? que bienvenidas a hacer hoy? desde la ortografia la segunda parte verdad? ya habiamos hecho una te habia ido bastante bien por cierto ok excelente aca estas vamos a empezar entonces hoy tengo una dinamica muy interesante muy interesante voy a dar a elegir como siempre en tema de la ortografia vamos a hacerlo un poco variado si sobre hs sobre tildes sobre b largas y b cortas es como lo que mas las personas suelen equivocarse esperemos que no sea tu caso tengo tarjetitas con opciones tengo completa la palabra con opciones también o tengo imágenes tarjetitas con imágenes cuáles vas a querer primero tarjetitas muy buena elección bueno solamente son cuatro estas son sobre la b larga y la b corta como veras tenes un espacio este es un lobito claramente tenes un espacio y este espacio tiene que ser completado con la b corta o la b larga según obviamente la palabra se escribe con una o con otra si por ejemplo esta primera la palabra lobo 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 que b se escribe se escribe con la b larga o con la b corta muy fácil no me fallas en esta b larga excelente maravilloso empezamos bien empezamos bien con vos vamos a la siguiente una muy conocida la palabra la palabra caballo 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 con que b se escribe b larga o b corta muy fácil muy fácil esto es un ejercicio introductorio me gusta mucho prepara la mente b larga maravilloso excelente que tal la palabra llave 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 me larga o b corta última respuesta excelente me corta me corta me corta me corta me corta me corta así le decimos a la argentina por lo menos y por último la palabra hueva hueva ve larga muy bien excelente, maravilloso vamos a anotar dos resultados acá este ejercicio tuviste un 10 muy bien satisfactorio ahora voy a pasar esta esta tarjeta que me gusta bastante como verás hay una palabra que completar acá a ver cual es la forma correcta de escribir esto si, obviamente tenes una forma correcta o una forma incorrecta en las opciones tenes que elegir obviamente la correcta escuchemos que dice el enunciado primero dice la frase me gustaría me gustaría haber podido escucharlos en vivo pero como se escribe ese a ver me gustaría haber ido a escucharlos me gustaría haber comido tal cosa me gustaría poder no darlo me gustaría haber ido a ver a mis padres por ejemplo si como se escribe esa palabra bueno tenes dos opciones a o b haber me gustaría haber podido escucharlos en vivo o me gustaría haber podido escucharlos en vivo cual es la forma correcta de escribirla que nos va me gustaría debería haber podido haber podido este es un claro ejemplo de las palabras homófonas que son aquellas que suenan igual pero que se escriben y significan distintas cosas en este caso se utiliza el haber porque vendría a ser como un verbo auxiliar que sirve para auxiliar el verbo siguiente que es el participio si en este caso haber sería incorrecto porque expresa esta palabra expresa más un algo es como una palabra medio expectadora como para ver como de curiosidad representa eso por eso es incorrecto que sea esa palabra la que vaya en esta línea pero muy bien sabes sabes reconocer cual es la palabra correcta vamos a ver si te va igual de bien con esta dice la frase no entiendo por qué te pones tan pisado algunas veces pero cómo se escribirá y sé por qué será por qué será por qué será por qué será por qué o será por qué ojo con lo que me ayudan a contestar acá la última respuesta la mmm no no la correcta es la B no entiendo por qué te pones tan pesado algunas veces exhalando bueno puede pasar porque es la forma correcta porque indica una pregunta no entiendo por qué o sea por qué te estoy preguntando sos tan pesado a veces pero bueno no te preocupes vas a poder apuntarlo excelente vamos a las preguntas con opciones que me encantan tengo algunas probablemente las terminemos de hacer todas no importa solamente necesito algunas cosas con una que no sea tan complicada vamos con esta en este caso no tenes tenes que decirme cuál es la correcta hay cuatro palabras escritas solo una de estas palabras está escrita correctamente todo el resto tiene un error si un error un error ortográfico quiero que lo leas bien tenemos la palabra original tenemos la palabra contagio tenemos la palabra neurología y tenemos la palabra indigesto cuál está mal escrito la última respuesta maravilloso tal cual esa es la palabra correcta excelente vamos con te gustan los marcos de pielcitas todos tienen distintos colores bueno lo mismo ocurre con este ejercicio una de estas palabras una de estas palabras esta bien escrita y el resto esta mal escrito cual es la palabra que si esta bien escrita tenemos la palabra recoger hegemonia hegemonia gestual urgente cual es la palabra correcta última respuesta excelente muy bien la palabra correcta es recoger que significa que significa tomar agarrar buscar buscar vamos con otro ahora cambiamos el foco en este caso en este caso quiero que encuentres la palabra incorrecta tenes cuatro palabras todas escritas bien excepto una cual será esa palabra léelo léelo muy bien tenemos la palabra falla maravillar estrella combatellar cual es la palabra maravillar última respuesta maravilloso maravillar esta escrito mal porque maravilla se escribe con doble l maravillar doble l excelente maravilloso esta palabra yo la uso bastante maravilloso ahora sigamos con otra palabra vamos con tildes que te parece como te llevas con las tildes te las comes no 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 hay que comerse las tildes ni las tildes ni los puntos ni los signos de puntuación por dios hay veces que veo que escriben todo junto y no ponen comas entonces uno lee mentalmente y nunca termina la frase hay que hacer pausas para tomar respiración por eso son importantes bueno vamos con las tildes tengo acá cuatro palabras si solo una de estas palabras tiene el acento donde corresponde puede que también a la palabra le falte un acento también una tilde me refiero perdón le falte una tilde si por favor leelo con cuidado tenes la primera naval con acento en la ultima a niquel con acento en la e o master con sin acento directamente cual es la palabra correcta la palabra correcta ultima respuesta la c césped césped la palabra naval no tiene acento no tiene tilde la palabra niquel tiene tilde en la e la polona la polona la polona pasta le falta una tilde maravilloso y vamos finalmente a las h que es lo que también más cuesta todo lo que la gente puede evitar escribir con h lo hace por más que la palabra tenga h por ejemplo veo mucho cuando dicen hola sin h cuando dicen hablar sin h cuando escriben hacer sin h y con s mayormente entre otras muchas cosas cuando dicen el lado escriben el lado sin h sin h bueno espero que eso no te paseos tres de estas palabras necesitan la h y una no cual es esa que no necesita la h la que esta bien escrita sin esa h que redundantes hay puede ser la palabra error puede ser la palabra hundir puede ser la palabra helado o la palabra hogar última respuesta hundir como no la palabra correcta en este caso es error la palabra error es la única de estas palabras que no se escribe con h igualmente tu puntuación es bastante alta es de 8 muy bien te felicito puño muy bien estoy contenta con tu ortografía igualmente quizás te espero para la próxima vez para terminar de cerrar a ver cuál va a ser tu puntuación final de pronto te saludo muchísimas gracias por haber venido nos vemos en el próximo test nos vemos en el próximo test te mando un abrazo que estén bien bye bye tío 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 Gracias.